I love you, I love you, I love you, baby, ¿dónde está Cachimbi? Tu cuquito, I love you, don't say, don't say. Me gustan los muchachos, también, ¿sabes? No puede haber, ¿dónde le encontraste a mí? Otra mujer, igual que tú. No puede haber, crece semejante. Es gracioso de buscar otra mujer, otra mujer, igual que tú.